Bueno, dado que este es mi primer videito, me va a tener que tener un poco de paciencia más que nada por los enfoques y obviamente la calidad del video, ¿no? Hoy voy a tocar así muy por arriba, muy sucintamente a este autor, a este libro El atroz encanto de ser argentinos Un libro muy recomendable para tener un panorama detallado de lo que es, de lo que somos los argentinos, de nuestros males, de nuestros defectos, de nuestras virtudes Y sobre todo un poco de historia para saber cómo estamos, cómo llegamos, a dónde llegamos Y ya es curioso, ya muy curioso, muy llamativa la tapa, la portada Donde vemos a Sísifo cargando la piedra Sabemos que Sísifo fue un personaje épico de la literatura griega De los mitos griegos Un personaje que fue castigado por cargularse de los dioses A un castigo muy peculiar Tenía que subir una piedra hasta arriba de la colina Y esa piedra después se caía Llegaba hasta el fondo y tenía que ir a buscarla una Y otra y otra vez ¿No? Un castigo bastante denso, bastante Aburrido, ¿no? Bastante repetitivo No es casual que haya elegido esta imagen En este libro Podemos decir que de alguna manera Sísifo nos representa